Che, amor, ¿qué dices que Lauri va a ir a un pijama party? Como todas las chicas. ¡Ah, un pijama party! Tiene 17 años recién. No sé qué hacer, doctor. Realmente no lo sé. Y yo, un pijama party. 17 años tiene. Un pijama party quería ser mi nena. Marisa, ¿desea mejor que me planche el pijama de los veloritos? Con Duo Plus también tenés llamadas locales ilimitadas a celulares. Tenerlo todo por 139 pesos. Speedy. Más conectados. Más internet.